Hola, soy Pablo Baza, juego en el Loyola y tengo ocho años. Mis amigos. Los goles. Messi. ¿Cuántos años llevan en el Barça? Hasta los treinta. Regatear. Meter el gol. Pocas veces. Dior. A Messi. Tres o cuatro años. En con qué pierna juega. Corriendo para el centro. Un libro que se llama Matos en el Olímpico. Un libro que se llama Matos en el Olímpico. Un libro que se llama Matos en el Olímpico. Un libro que se llama Matos en el Olímpico. Maríamos en el Olímpico.